El problema de la erosión de playas está afectando también aquí a la bajada de la avenida 38 en la zona conocida como Shangri-La, vemos como el golpe de ola ya ha llegado hasta una de las cabañas del Hotel Magical y bueno, el paso en este punto está siendo complicado tanto para turistas como para locales vemos la afluencia de bañistas en la zona y las complicaciones que tienen las personas para atravesar en este punto